Puro, no tengo un duro, sí que es duro, sí, gracias a la crisis paso mucho hasta puro, fúmate un puro, sí que no tengo un duro, no tengo un duro, no tiene el money para comprar un duro, te lo aseguro, eso es muy, muy duro, te aseguro, te aseguro, te aseguro, que la vida te llevará a lugares oscuros. Oh, oscuros. That line will lead you to dark places. Chum, chum. Rappemos un poco. Then which later will lead you to dark places or clouds of shade. Wascuro. That while is in the dark places. The dark spaces the dark places fall. That once we find Hippasty planning to release the world, me rivers, through the dark and ál, out loud ему be cam wherever you go to the world, it balling out and again, And he insists he's on the time to go there an intention to go to the world, ¡Gracias!